Nuevo Tiki Pata, Juan Carlos Galvez, José Emilio Mitrovich y Tony Álvarez. Deja tu like. ¡Arrancamos! ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Es una nueva audición del Tiki Taka con ustedes. Hay que recordarles que nos puede sintonizar. Muchísimas gracias a Carlito Matulia, a todos los muchachos de Rincón Chivo, en Rincón Chivo, en el Tuning. Ahí nos puede sintonizar, el Tuning no le desprende absolutamente nada, ni llamadas, ni WhatsApp, ni nada. Así que puede estar tranquilamente escuchándonos y trabajando por el teléfono en línea también. Así que en Rincón Chivo, esta mañana en el Tuning, gracias a Carlito Matulia, a toda la gente. Acá están los titulares que llegan por cortesía, Sublitex, 59-63-39-55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búscalo como SublitexGT.com en el Facebook. Ana Lucía Martínez se sigue entrenando con las rayadas. Ayer tuvieron trabajo táctico en horas de la tarde y está para jugar en enero su primer partido frente al Puebla. A propósito, el Puebla, Nasla Solórzano, otra de las guatemaltecas, hoy, si hoy se hace la transacción, podría jugar en otro de los equipos grandes de México, pero si no, hoy confirmaría una temporada más con el Puebla. El mismo tema de María Amanda Monterroso. Atención, hay un equipo de la capital de México que la pretende. El tema es que tiene contrato vigente hasta el mes de junio con el Tenerife y difícil, difícil que pueda ser desafectada, que pueda ser liberada. Miren cómo se está manejando lo de las mujeres en Guatemala, legionadas más que los hombres en estos momentos. Atención, Luis Fernando Tenerife viene el próximo martes al país y ahí dará la lista. Atención, el próximo ocho, el próximo ocho día domingo, ¿no? Ocho, ahí se estará dando a conocer la lista, bueno, se va a dar antes, la lista se va a dar antes, la va a conocer ante los equipos, la lista de quienes van a jugar contra Islandia el próximo trece, el ocho, entra a la concentración, la selección guatemaltecas, sin legionarios, porque no es fecha FIFA, sin legionarios, viene la selección guatemalteca. ¿Alguien de la MDS? Bueno, no sé, yo no me atrevería a decir lo de Arquímedes, pero a ver si no, le hacen la invitación para venir. Hablaremos del tema de selecciones nacionales de Guatemala el día de hoy en el Tiquitaca, en comunicaciones. Bueno, el Tiquitaca no miente, el Tiquitaca investiga. Ayer a eso de las cinco de la tarde ya daban a conocer los miembros integrantes de las páginas oficiales de comunicaciones Iván Franco Sopeño como nuevo técnico del Conjunto Blanco en sustitución de Willy Coito que seguirá en la institución, pero con un permiso especial por problemas personales. No han dado a conocer todavía quienes conformarán su cuerpo técnico. El Tiquitaca lo digo desde antier. Ya quienes están, el abuelo Morales, Jorge Sumich, Lázaro, André Lázaro, el preparador físico, y también Omar Peláez. Así que esa es la conformación del cuerpo técnico. Atención, Iván Franco Sopeño ha pedido ya un nuevo jugador al equipo de comunicaciones. Se lo pidió a Juancho García. Walter García, el pato, lo quiere traer Iván Franco Sopeño, pero tiene contratos a junio y la cláusula está altísima. Comunicaciones le dijo ayer, no estamos pagando cláusula. No estamos pagando cláusula. Atención, que ayer unas páginas tiraron Gerardo Gordillo, se va de comunicaciones. Bueno, si es cierto que se va, aunque yo no sé nada y me parece que no es así. Bueno, suculento negocio para comunicaciones. ¿Por qué? Porque la cláusula de rescisión, nosotros pusimos ayer 150 mil dólares. Subieron 50 más, 200 mil dólares vale la cláusula de rescisión para el tramo internacional para Gerardo Gordillo. 50% el restante del contrato para una transferencia local. Y le quedan dos años de contrato a Gerardo Gordillo. Imposible. Me parece que las páginas ahí definitivamente no la pegaron. Londoño, me dicen que hoy se termina de finiquitar su traspaso a comunicaciones. Me dicen que el cookie está listo. El cookie ni siquiera está entrenando en la chuapa. Algo hablaremos de los préstamos. Y hoy pueden haber novedades ya de contrato firmado con Carlos Mejía, ligado un año a la institución de comunicaciones. Hoy puede ser firma, todavía no la hay, pero hoy puede haber firma con el cacho Carlos Mejía, que ni siquiera está en el país. Se fue al famoso viaje que él había solicitado permiso en antigua. Bueno, municipal, confirmado totalmente el 3. Hay partido amistoso de municipal el próximo sábado. Juega el equipo de municipales, que no tengo confirmación del equipo. Ya lo voy a ahí, que me haga favor Dani, porque Paseo en Roja ya tiene el rival. Me lo dijeron ayer, pero no sé, estoy confundido entre Aurora y otro rival. Pero bueno, hay partido amistoso del equipo de municipal el sábado. Jonathan Franco ya está bien, Rotondi 90% en la recuperación. Va antes que no se va por el momento y estas son las novedades escarlatas en antigua. Este sí, totalmente confirmado. Juegan el viernes. El viernes. ¿Qué es el viernes? 30, no, 29. Viernes 29 a las 9 de la mañana. O sea, mañana. Hoy es día de los inocentes, no hay que estar cuidado con la broma. Bueno, mañana a las 9 de la mañana el equipo de Pesarossi. Confirma partido amistoso frente a Misco. Raro porque están en el mismo grupo, pero bueno, ya se pusieron de acuerdo los técnicos. El Chapa Benítez y Pesarossi. El Gamboa que ya entrenan normalmente. Dicen que antigua trae un enganche. Dicen que puede ser sudamericano. Dicen que puede ser argentino. Esto está a punto de confirmarse. Lo cierto del caso es que el equipo prácticamente está cerrando filas si es que trae este nuevo enganche. De ahí están todos confirmados en estos momentos y trabajando todos normalmente. Lo de la preparación física la otra semana, Polo Posadas está confirmado. Dicen que puede haber posibilidad de tener dos preparadores físicos. Bueno, lo miraremos porque todavía se habla que no está totalmente descartado el tema de Daniel y Pata. Bueno, estas son de las cosas que tiene que definir el conjunto de antigua en los próximos días. En Guastatoya, atención, el alcalde nuevo, Che Perrera, le entró con todo ayer, pero con todo le entró y dijo, quiero entrar con refuerzos. A Roberto Montoya le está ofreciendo un año más. Todavía no hay firma. Roberto no está en Guatemala con su cuerpo técnico, con Carlito Mendizaba, el hijo y demás también, pero no está confirmado. Bueno. Por el momento. Ya está. Bueno, atención, Montoya pidió el refuerzo de Nicolás Martínez de Universidad de San Carlos. Cuesta doscientos mil quetzales la cláusula de rescisión y Che Perrera le dijo, yo los pago. Yo lo pago porque lo quiero. Bueno, está bien. Él ha pedido también el refuerzo de Robin Betancourt y atención, ya tiene al Chema Rosales prácticamente confirmado como nuevo refuerzo. Si el Pato García se va a comunicaciones, pedirá también un defensa central nacional el señor Roberto Montoya. En Misco todavía andan buscando ese media punta y el otro punta todavía no lo tienen. También Darwin Long confirmado y el resto del equipo trabajando normalmente con el Chapa. En el equipo de Chinabajul, huehue, novedades. Uy, qué novedades. Operan el viernes de meniscos a Jonathan Velázquez. Dicen que en un mes estaba, bueno, ojalá. Treinta, cuarenta días. Pero se pierde varios partidos con eso. Atención, Estuardo Sican. Lamentablemente, el 24 tuvo un accidente. Chocó en contra de una moto. Hay golpeados. Estuvo preso 24, 25, 26. Y hasta ayer salió. Y hasta ayer volvió a los entrenamientos. Entonces se había quedado dormido la semana anterior. Bueno, me parece bastante desordenadita la vida de Estuardo Sican. Por el momento no se juntan. Y el técnico está pidiendo refuerzos. En el equipo de Achuapa, espera los refuerzos de comunicaciones de los tres préstamos. Hoy creo que se tiene que finiquitar todo esto. El Kuki no llega porque el Kuki ya arregló en comunicaciones. Bueno, Quiñones está para volver el dos. Tiene permiso. Mancilla, el central colombiano. Y el otro centro delantero colombiano. Es lo que se tiene por el momento del equipo de las Cebollas, como dice Randolfo Alfaro Navas. Bueno, en Cobán, ratificado totalmente lo que les dije ayer. El Pelón Lemus y Maco Rivas. Andan buscando un par de refuerzos más nacionales. Ya casi no hay. Pero andan buscando. Un par de refuerzos más el equipo cobanero. En Xerajú, Mario Camposeco. Firmó ayer en horas de la tarde, finalmente, Jonathan Morán. Ya el jugador de ellos. Mencionan a Espino. El tema de Espino, porque anda buscando un volante central. Si finalmente lo presta a comunicaciones, no es mala opción. Según el criterio del técnico Marino y Villatoro. El tema es que él ya tiene un menor. Y comunicaciones no se lo va a dar cedido de una vez. Lo tendría que inscribir como extranjero mayor a Espino. Porque ya Matos ya entrena normalmente con el equipo de Xerajú, Mario Camposeco. Esto atrápalo de Villa, que ya no vendría. Si no llega Espino, está un argentino central o un panameño. Volante central también, perdón. No central, volante central. En el equipo deportivo Malacateco, por el momento, no confirman a nadie más. Siguen buscando el menor y siguen buscando un nacional más. Tobis Vázquez, ya se lo dije. En Guatepeque, totalmente confirmado. Hoy podrían arreglar Alan Aceituno y el TT Quiñones, que estaban los dos, ambos en el equipo de Deportivo Iztapa. Podrían confirmar como nuevo refuerzo. Ahora ando buscando un volante central menor extranjero. El equipo deportivo Coatepeque. Bueno, en Zacapa, atención, Zacapa, le han añadido contrato a Chepe Espinosa y ahora le han subido la cláusula de recesión. Está a la venta, Chepe. Está a la venta. Si lo quieren, podrían llegar incluso a un acuerdo de, en estos momentos, venderlo. El equipo de Zacapa pediría que lo prestaran seis meses más para que juegue en Zacapa, pero está a la venta. Y hoy se abre paca con Chepe Espinosa. Porque hoy, por lo menos, un par de equipos irán a negociar la cláusula de recesión. Ya le vamos a contar a cuánto asciende la cláusula de recesión de Chepe Espinosa. Pero hay interesados en el tema. El equipo empieza el próximo martes 2. El cuerpo técnico viene mañana. El preparador físico y el técnico. Y por el momento no hay refuerzos. Y por el momento no se mueve nadie de los extranjeros también. Hablaremos del escándalo que es Juventud Pinulteca. De todo lo que ha carriado en la primera división. Porque hay ejemplos ahora de equipos. Viste, en tres meses fueron campeones. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Escándalos. Escándalos. Ya lo estaremos hablando. Estaremos hablando de Tapia. Estaremos hablando de Mario Acevedo. Bueno, de todo esto con el Club Sport Cartaginés. Estaremos hablando porque ya repercutió. Lo del primero de enero. De los representantes que no tienen carnet FIFA. Y que van a poder optarlo hasta mayo. Porque no hay exámenes antes. Hasta mayo. Señores, buen día. Bienvenidos a Las Estancias. La organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Las Estancias. 56-33-70-07.